El que tenía, el chino le habían cortado la oreja A él le cortaron la oreja Era un soldado antiguo, operador Y yo le decía Ey, agaché, se le van a dar Entonces ya él parado Disparando, disparando, disparando Cuando agarrapean, a ver como se vino de esa bala Pero que le pasó Chapeada la oreja Como que usted va con un cuchillo así De un solo Y me dice A mí me decía, el dique me decía De indicativo Y me dice Me dice este, Nectalí Mire dique, me dice ¿Por qué no ¿Por qué no Hacemos el turno juntos? El cuarto, el camarada Ajá, el camarada mío, entonces No, hombre, le digo, mejor aquí voy a estar Haciéndole barro rato, le digo, pues Para mientras se llega a mi turno Él quería también acompañarme a mi turno Ah, pues este Ya terminó su turno Me entregó el mío Entonces ya él tendió De que allí en el guayabo, en la presa Eran cazamatas De ladrillo Y les hacían plajón Y les dejaban ventanitas Para uno disparar Por dentro Cabal, uno sacaba el fusil ahí Pero allí mismo le aventaban los bloques Ellos también a uno Entonces Pero a mí no me gustaba quedarme adentro Porque aquella calor Allá abajo es caliente Aunque aquí es caliente No digamos abajo Y entonces Pues Yo me dijo aquí voy a extenderme A un lado de la cazamata De la trinchera Él tendió hacia el piso A la de un palo Y ya hice mi turno Y ya le entregue yo A un soldado Que le decían de apodo Le decían de apodo Kakemiko Le decían a él Entonces Porque era negrito El camarada Y Y ya le entregó yo Y ve que los antiguos Los chucas Cuando uno les entregaba El turno Y uno de reclutas También le daba Y le entregaba el turno Porque Ay vos recluta Para Le pegaba sus pijazos A uno Entonces Y yo llego Quedito Tocándolo Como con miedo Ay camarada Le digo Ya es hora Ay vos Que tal Le digo Bravo Pero al fin de tanto Renegando Se levantó Y le digo yo Este Póngase las pilas Le digo yo Oigo como Como que huyan perros Le digo yo Allí está el caserillo Le digo Cerquita de las cazamatas Que estábamos nosotros Póngase algo Las vivas Ahí le digo yo Algo adormitado Dispierta de bien Le digo yo Para entregarle Y equipe Bueno y vos me vas a dar orden A mí Pues me recluta Yo nomás le digo Lo que debe de ser Siempre había Que se la picamos Lo pues Antiguo Entonces Pero por eso Fracasaba Por valeverguistas Entonces Y él Solo agarró El equipo Y ni se lo trabó Pues De un lado Creo que lo trabó Ni se amarró Las botas Yo creo que hasta dormido Estaba Entonces Y se acurrucó Yo no me recuerdo Bien si él Se acurrucó A la par de un palo O se sentó Pero yo vigiándolo Yo acostado Yo me fui acostado Encima el plajón De la cazabata Allí tendé mi poncho Yo Puse la mochila De almada Y yo andaba también La de tirar La M79 Esa andaba yo Y andaba 18 papayitas Bueno no 20 20 papayitas Andaba esa Y eso si Daba guerra Andar con esa grabasada Y el otro compañero Que es de aquí De San Benito Andaba Bueno Él vivía en los vascos Pero son de San Benito Él andaba la otra Y allí en ese cerro De la entrada Lo dicen En el cerrito El dique Pero allí Estaba supuesto Que teníamos que tener Dos ametralladoras Dos M79 Y 12 soldados Cuatro por trinchera No Cinco por trinchera Quince que tenían que haber Cubriendo ese cerro Y habíamos Tres Por trinchera Habían sacado La gente Esa noche Como que ya Al propósito No sé Pero Pero el caso Es de que habíamos Habían tres Por trinchera Eran tres Casamatas La primera La segunda Y la tercera Y la que estaba En la pluma En la entrada El que estaba Estaba en la pluma Era mi sargento Entonces Él Vienta de ese Este Rodríguez Guzmán Mi sargento En ese entonces En los paracaidistas Él era cabo Cuando El cabo instructor Allá Los paracaidistas En el 85 En el 85 Él era cabo instructor Este es mi sargento Pues Bueno Ya Allí vamos a ir pasando Por esa otra Experiencia Mala experiencia Que pasamos Con mi sargento Bueno Él la pasó Pues porque Él fue Entonces El caso Es este Verdad Ah pues Me entregué Yo mi turno Y Yo le entregué Almentado A Cacemico Yo tendí Mi poncho Puse la mochila Y almada Mi fusil Yo no lo ponía Yo siempre me lo ponía Encima Aquí 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 Mi fusil Y Y siempre La mano Aquí En En la empuñadura Aquí Entonces Y yo no me quitaba La bota Entonces Solo me las aflojaba Y me aflojaba El cincho En el pantalón Entonces Este Cuando Exactamente Yo le entregué A este amigo A las 12 En punto Yo le entregué Turno Tenía 45 minutos De que yo Como uno está bien cansado Ahí En 45 minutos Uno se duerme O sea Yo pasé como unos 15 minutos Quizás Despierto Vigilando aquel Pendiente Que aquel Yo no lo miraba Que se equipaba Yo no lo miraba Que se equipaba Y por estar Y por estar En esa treta Yo se me iba bien Del tiempo Pero ya como Como a las 12 y 15 Yo me dormí Yo desperté Ah Pero antes Se me había olvidado El gallego Escamilla Él me había estado Invitando Que tendiéramos Juntos Afuera de la casamata No Es que yo Me voy a quedar Encima Porque Ventila la brisa Y se lleva Los zancudos Y era cierto Me gustaba más Él tendió abajo A donde él tendió Allí le cayó La Le cayó En la El bloquetazo La cabeza Se la dejó Si yo le hago caso Pero gracias Al señor Como que me dijo No Que la pie de arriba Pues a las propias 12 y 45 Se oyó Aquello En Todas las pincheras En todas las pincheras Un solo bombazo Pero tras del bombazo La fuselería También Estaban Estaban rodeados Es que como ellos Andaban La misma hora A tal hora Hasta la segunda No tenía que Ser tomadas Todas las pincheras A la misma hora Entonces Ese hombre Que se hizo amigo mío Allá Él me contó Que así Él estaba ahí Él 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 no participó Pero sí Porque él estaba Estaba herido Él no vino al ataque Pero Sí Él Vio pues Toda la gente Que venía al ataque Él vio todo Y el problema fue Que ellos Los atacaron No de afuera Para adentro Sino que de adentro Para afuera Ellos Pero no se metieron Para atacar Ellos Si nos hubieran atacado De afuera Para adentro Hubiera sido diferente Pero por detrás Los atacaron Entonces nosotros Lo que hicieron Nos dimos la retaguardia Porque ellos En ese entonces El embalse Había bajado Más de la cuenta Entonces ellos Se fueron Por todo Y Tic A la orilla Y el embalse Y habían dejado Una Habían dejado Una casa mata Que no la habían cubierto A la orilla Del embalse Allí se embolsaron Allí se metieron Ellos Ah pues Mire Allí Había unas escanaleras Adentro Que allí Traqueaban Escanaleras Como que eran animales Que andaban Cuando ellas andaban Corriendo Pues Como Como ya Ya estaban abatidos Pues Porque como Y esto que a nosotros No les pudo llegar El levo Porque El J.R. Daba algo cerca Le ordenaron A una compañía Yo hablo Con un sargento Que Que él anduvo En esa compañía Que ellos Les ordenaron Que fueran A reforzarlos A nosotros Pero No los dejaron Pasar Habían Ametralladoras Allí en la salida Para el hilo vasco En un cerro alto Y de allá Los apepenaban A ellos No los dejaron No pudieron pasar Entonces O sea que La misión de ellos Era Tomarse O sea Matarlos a todos Y botar la presa Porque Bueno Empieza Aquel desmadre Bomba Bomba Y bomba Y tiro Y ráfaga Y quemetrelladora Todo eso Ellos Y nosotros Cayendo Todos La mayoría De los Nueve que habíamos Solo quedamos Yo Pablo El chapudo Uno que tiene La M60 A él nos lo fregaron Ese con la M60 Esta barrilla Le digo Y el problema Y el problema era Que nosotros Ya los teníamos En los servicios A ellos Ellos ya Estaban en los servicios Ya está ¿Qué es los servicios? ¿Donde uno va a hacer La necesidad? ¿Ah? ¿Por el viento sanitario? Sí, sí ¿Donde uno va a hacer la necesidad? Ahí estaban ellos ya ¿Donde? Los servicios de nosotros Iban a hacer la necesidad Después Que estaban como de aquí A la esquinita del muro Ah, que estaban en cerca No, sí Pues sí Casi Si nosotros nos hubiéramos salido De la canaleta Porque De cada De cada Casamata Corría una canaleta Como de este alto El bloc Y ahí nos corriamos Para la otra Y de la otra Para la otra Ah, hombre Tenían acceso Ah, teníamos acceso Por la misma canaleta Pero así que En zigzag Y aguazapado Entonces Hasta ahí No habían llegado Hasta ahí Solo No, es que Como no lo dejábamos llegar Pues nosotros Con los poquitos Que habíamos Cubríamos La que ya Se corría uno para allá Disparando Y se corría el otro Para acá disparando Y el otro para ahí Y así Con los pocos que habíamos Porque ya teníamos cuatro Y miraba Usted si iba cayendo alguno Sí, caía Este Uno que le decían El chino ¿Cómo iba el primero? ¿Al primero? El primero fue el que Me invitaba Que nos quedáramos ahí A él le cayó la bomba No, no se murió No murió Se lo llevaron Vino el helicóptero Se lo llevó Entonces lo rescataron ¿Pero cómo vino el helicóptero en medio? No, vino pero ya Como cinco Cinco y media De la mañana No, ahí lo tuvimos Liria O sea Esa fue la otra cosa Que De los poquitos que habíamos Imagínense Había que estar Este Defendiendo Descendiendo Y también Atendiendo a aquellos Ahí Ajá Porque aquello El que tenía El chino Le habían cortado La oreja Ahí le cortaron La oreja Era un soldado Antiguo Operador Y él Yo le decía Ey Agáchese Le van a dar Entonces Y él Parado Disparando 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 Cuando derrapan A ver Cómo se vino De esa bala Pero que le pasó Chapeando A la oreja Como que usted va Con un cuchillo Así Y un solo Pero suerte Que es solo No pues Si le da de fren Así A lo recto Se lo lleva Pues este Y le hace Él así Ay Me dieron Dijo Y ya se quedó Fuera De combate Oiga bien Usted Un dolor De oído Que es un dolor De oído Bueno A mí ya Me ha agotado El dolor De oído Y él Que fue La oreja Cortada Que hombre Lloraba Ah pues Y el cubano Le cayó La bomba A otro soldado Que le decía El cubano Le cayó La bomba Como de este Tamaño Le explotó Le bañó La cara Fuera de combate Y el El de Ixtalí Fuera de combate Yo no me recuerdo Quién No creía En la Chibola Pero que Nosotros Parece que Quedamos Cuatro Nomás Que no Nos volvieron Ah pues Y yo Y yo Hasta más Larga Y el tiempo Porque nunca Amanecía Y ya La munición Escaseándose Y nosotros Lo que hacíamos De los que iban Cayendo De esas Íbamos agarrando ¿Y se oía Que gritaban Se oía algo No dejaban No es que ellos No gritaban En los servicios Hay una Servicia sanitaria Ellos no gritaban Que nos rindiéramos Porque Ya la demás Los 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 Jefes Pues Los oficiales Ya están tomadas Entonces Son los 20 Ustedes han quedado Y ustedes están apostando Con la subida No se los van a agradecer Entonces Y Hoy es cuando Boten Tiren los fusiles Y Y levanten las manos Los decimos Es algo Es algo Que nunca Le deja Marcaba A uno Pues Para Esas partecitas De la vida Nunca Yo Yo le digo Yo De primero Yo escuchaba Hasta Las Las ráfagas De De los fusiles Que de las M3 Que las bombas Si Si yo Pues Este Ya Ya Y El avión No venía a disparar Porque ¿Y cómo iba a disparar Si era dentro El ataque? Sabía que podía Podía A los Sebrevivientes Los podía Terminar Él Entonces No podía El avión Con lo que nos vino A abastecer Fue con las Bengalas ¿Por qué? No puede ser Y no No puede ser Que hay Ni No puede ser De nada Cuando nos vino Se relojó Gracias.